En Roquevita que se la conoce, así como acá ya zona roja, ya se le dice ya por la noche. Sí, sí, me cancelaban, pedí un Uber y me cancelaron los viajes. Mira, acá van a encontrar partes de automotores. No sé si te enteraste del asesinato de la policía. Sí, me enteré que mataron a un policía. Ahí nosotros trabajamos. Así son las construcciones por dentro, se ve que esta familia se fue y quedó así. Ahí estaba la parte del baño. Vendemos y... ¿Venden el plástico? Sí. Y acá el amigo, ¿cómo se llama? Hasta la señora dejé para venir a acompañarte. Ahora sí veo a mí de solo a la noche ahora. Hoy vas a dormir afuera por mi culpa, ¿no? Sí, solo no ibas a poder venir. Pues sí que es solo, ¿no? No, porque si yo te... De hecho no me fue que ahí te van a seguir. La verdad que es duro, es muy crudo, es muy crudo. Yo estos últimos tres días conocí tres barrios diferentes y me llevo imágenes que no me las olvido más. A ver, donde vos te vas en otro país, si ves a algún que está tomando TVL, es Paraguayo. Acá estamos para un nuevo video en el canal. Estoy en el barrio Bañado Sur, estamos en Asunción. Ya mostré el año pasado cuando vine las partes más turísticas, las partes más modernas. La idea de estos videos va a ser mostrar la otra cara, la cara que no sale en la televisión, que no entra el turismo. Bueno, vamos a estar recorriendo el barrio de Bañado Sur con un guía local. Ya estuve en Tacumbú, ya estuve en La Chacarita. Son barrios que no podemos negar que hay altos índices de delincuencia. Pero bueno, como siempre digo, la mayoría de su gente es gente muy humilde y trabajadora. Así que vamos a estar recorriendo. Y bueno, como siempre digo, acompáñenme en este video. Vamos. Acá estamos, voy a presentar a mis guías. ¿Su nombre es? Sí, yo me llamo Pedro. Pedro, vamos, Pedro. Me llamo Michael. Michael, bueno, bien. Acá los muchachos me van a hacer de guía por el barrio. Ya dije, estuvimos en Chacarita, estuvimos en Tacumbú. Y la gente me decía, Juan, vení a ver la realidad acá del barrio Bañado Sur. ¿Vivieron acá toda su vida o seguí toda su vida? Sí, sí, sí. Lo vivo ya hace como más de 30 años ya por acá. ¿30 años acá? Sí. Bien. Vos vas a hacer mi seguridad me parece acá. Sí, no hay problema. Te voy a contratar para todo el viaje. Sí, no hay problema. También no hay problema. A mí me dijeron, Juan, no vaya solo con la cámara. Es más, un taxista no me paró, no me quiso traer. Porque evita que se le conoce así como acá ya zona roja. Se le dicen ya por la noche. Sí, sí, me cancelaban, pedí un Uber y me cancelaron los viajes. Un Volt es lo mismo que un Uber. Sí, te van a cancelar. Hola. Contanos un poco, problemática del barrio, la inundación, ¿no? Como en varios de estos lugares. Sí, todo. Todo. Cuando hay inundación me agarras todo. Sí. Cuando todo empieza por la laguna y después ya empieza a correr ya todo por el barrio. ¿La gente generalmente qué hace? ¿Se muda o...? Y la verdad que sí. Hay algunos que se mudan y hay que tienen segundo piso así como acá, se quedan. Ok. Y los que se pueden, se mudan y los que no, se quedan acá. Bueno, ahí está. Esta es una de las partes acá del Bañado Sur. Miren, esto es de la geografía. ¿Qué está cocinando, maestro? Asado al horno. Ah, déjeme ver eso, ¿puedo? O que le haré arroz. A ver, permiso, ¿eh? Sí. Mirá el asadito que está haciendo. Va a haber polémica porque algunos dicen que el asado argentino es el mejor y otros dicen que el paraguayo no hay con qué darle al asado paraguayo. Yo no me voy a meter en esa polémica porque después tengo que volver a Argentina. ¿Un asadito? Exacto, bueno, mire, ayer comí asado a la olla, estaba muy bueno, ¿eh? Ahí está la señora. Ahí ellos traen para la comida del chancho, ¿no? Los cerdos. Mirá, acá van a encontrar partes de automotores y bueno. ¿Cómo que? Estaban durmiendo los cerdos. ¿Cómo, cómo? Ah, están los chanchos, mirá, están los cerdos durmiendo. Mirá, ahí hay tres. Bueno, ahí está la madre con el hijito. ¿Habías venido acá, sí? Sí, somos todos conocidos por acá. ¿Ah, sí? Sí, somos todos conocidos. Yo iba a salir, hombre. Ah, sí. Sí, vamos a decir que él se tenía que ir y bueno, yo le pedí por favor una horita ahí de su tiempo y bueno, ahí aceptó. Le dice la guanta el amigo. ¿Usted vive acá, señor? Sí, mi hija me dio un tráfico. Permiso. ¿Cómo es su nombre? Diego. 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 Permiso. Ustedes trabajan en la recolección. Sí, ahí están los carritos ellos para recolectar para que se pueda. ¿Acá recolecta usted? Sí, ahí. ¿Y dónde cambian estas cosas? ¿Hasta dónde, Chival? Vendemos. ¿Venden el plástico? Sí. ¿Y acá el amigo, cómo se llama? El amigo, me llamo Coby. ¿Cómo es? Coby. ¿Coby? Hola, Coby. ¿Cómo estás? No, 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 no. ¿Acá se instalan ustedes cuando llueve, cuando se inunda? Sí. Ok. Pero ahí poca gente nomás por ahora. Ya se mudaron todos. ¿Se mudaron? Y ellos son los que se quedaron aún todavía hacia acá. Ahí está el otro, el amigo, no viene, no viene y se juntó y a la noche fareamos así, tomamos. ¿Toman algo? ¿Algo fresco? Sí, algo fresco. Toma la tibia. Bueno, permiso. Muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias. Gracias, amigos. Gracias. Ahí tienen las casas que improvisan. Ah, miren, tienen los baños, ¿no? Baños químicos, les llamamos nosotros. Improvisorios. Sí, sí, sí. Baños públicos. Y estos son los que se quedaron después del agua, que cuando se bajaron, se quedaron todavía aún acá. Sí. Y no sé qué es lo que están esperando para mudarse hacia un lugar de origen. Claro, claro, claro. Y acá vienen, le pasan la ayuda y eso, cuando entra al agua, ya acá se acercan gente que le ayuda también a ellos. ¿Reciben alguna ayuda? Sí, sí, sí. ¿En cuanto a comida o algún suicidio? Sí, sí. Ahí le pasan todas las manos, ellos otra vez le pasan todas las manos alguna vez. Ok. Y por ahí no le ayudan el gobierno. Sí. La verdad que es duro, ¿eh? Sí. Es muy crudo, es muy crudo. Yo estos últimos tres días conocí tres barrios diferentes y me llevo imágenes que no me las olvido más. Les juro, ¿eh? Porque vi realidades muy complicadas, ¿no? Gente súper, súper, súper humilde. ¡No chuc! ¿Esa casi todo malo? No, Facebook. En YouTube, YouTube. En YouTube. Esto es la casa de mi hermana. Que grande, tengo un guía que lo conocen todos. Esta es la casa de mi hermano. Hola amigo. Mucho gusto Juan. Esta es la casa de tu hermano? Si, esta es la casa de mi hermano. Bien, permiso eh. Como se llama? Hola señor mucho gusto. Dicen que es mi papá pero no se yo. Yo me voy a quedar vivo en Paraguay me parece porque estoy conociendo muy buena gente. Como le va? Estoy haciendo una nota acá del barrio. Hago videos para Youtube y muestro. Como es su nombre señor? Raul Alcaraz. Cuenteme un poquito del barrio. Vivió toda su vida acá? Yo nací en Sajonia. Y de ahí nos mudamos en 1938 en este barrio. Y hasta ahora estamos viviendo acá. Mi padre ya se murieron acá. Mi madre. Y tengo toda mi familia por acá. Que le falta al barrio? Que mejoras le falta? Sinceramente para hablar bien. La seguridad. Seguridad no? Si. Acá en otro barrio es un poco mas tranquilo. Si. Pero hay otros barrios que son distintos de acá. Si. Son diferentes de acá. Que tienen mas problemas que nosotros. Siempre el tema es el mismo. Los chespis, los adictos no? Que salen a. Exactamente. Acá por lo menos. No. Es cuestión de. Acertamiento. Poco anda. Si. Poco sucede. Pero en otro barrio si. Ok. En otro barrio hay mas problemas que acá en otro barrio. Si. Si. Si te enteraste del asesinato del policía. Si. Me enteré que mataron policías. Ahí nosotros trabajamos. Son guerras entre clanes. Ajustes de cuentas. Supuestamente son clanes. Si. 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 Permiso. ¿Están cocinando ahí? Si. A ver. Vamos a ver. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Permiso. A ver señora. ¿Cómo le va señora? ¿Cómo es su nombre? Natalia. Hola Natalia. ¿Estás cocinando? Si. Ahora estoy haciendo. Mirá. Arroz blanco con chorizo. Se ve rico eh. Si. Hola. ¿Cómo estás? Bueno. Hasta luego. Gracias a todos eh. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Es muy amable usted. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. De los mejores guías. No quiero que queden mal los guías anteriores. Porque todos los guías son fenómenos. Pero acá también. O sea. Yo lo vi. Estaba en remera musculosa. Y le dije. Vos me vas a defender. Vos me vas a defender. Le dije. No. No conocen todos ya. Encima. No. No saben. El Uber que traje. Bueno. El Volt. Es lo mismo. Me dejó en la puerta de una comisaría. Y no quiso seguir más. Te dejó ahí. Si. Me dijo. Mirá. Hasta acá llego. Eh. Porque está el camino trabado. No sé qué. Y me dejó solo ahí. Y yo. ¿Qué hago acá? Agarré. Bueno. Saqué. No. Guardé la cámara. Y nada. Y hablé ahí con un par de gente. Hasta que llegué. Al contacto. Uy. El calor que hace acá es terrible. ¿No? En verano. Sí. Sí. Estamos en invierno. Y usted está haciendo como 28 grados. Mínimo. Más. Creo que más. 30 grados creo que está haciendo. 30 grados. Si estamos en invierno. Esto en verano. Raja la tierra. Vamos a ver. Vamos a ver cuántos grados. Ahí está. 32 grados. No. Mira. 32 grados. 32 grados en pleno invierno. Sí. Esto es lo que peor se sufre, ¿no? Sí. No más. O sea, acá llega como 40, 41. Sí, sí, sí. Sí. Si vos te vas por el asfaltado, más sí que hace. A pleno tereré, ¿no? Acá. Sí. Amigo, también usted toma tereré. Sí. Sí. Ya te acostumbraste, ¿no? Sí. Donde vos te vas en otro país y ves a alguien que está tomando tereré, es Paraguayos. Sí. Sí, sí, sí. Yo ahora voy para Ciudad del Este y me pienso comprar mi equipo de tereré. Sí. Sí. No pienso salir de Paraguay sin mi equipo de tereré. No. Y no. Te la van a recuperar. Bueno, ahí hubo un problema. Creo que uno de los chicos que es adicto empeñó el celular de su hermano. Y bueno, obviamente para consumir drogas, ¿no? Sí, sí. Sí. Y bueno, ahí había un problema. Pero bueno. El tema de los chespiritos, hablamos mucho en los videos anteriores. Para el que no conoce y está mirando este primer video mío, acá en Paraguay, los chespis se le dice ochespiritos a los adictos al crack o al paco. Sí, al crack. El residuo de la cocaína, vamos a decir. Sí, sí, sí. Y bueno, eso genera, digamos, la delincuencia. Eso genera delincuencia en los barrios. Es una droga barata de comprar, súper adictiva. Y bueno, eso penetra en los barrios. Y bueno, los pibes se pierden, salen a robar para comprar más. Esto también todo es barrio inundable. ¿Esto es barrio inundable? Sí, todo y todo. Mira esa casa, súper humilde también, ¿no? Sí, sí, sí. Toda la persona que vive casi acá es humilde. Pero hay más gente que construye una casa así para vender ladrones. Claro, es tal cual, como búnker le llamamos en Argentina. Se le dice como carpeta, creo que esa se le dice acá. Ven, casitas de madera. Bueno, ahí voy a afirmar un poquito. Hay una casa que, digamos, quedó deshabitada, ¿no? Hola, hola. Bueno, ven. Esta es una de las casas que quedó deshabitada. Puede pasar, ¿no? Sí, pasa. Ven, vamos a entrar. Así eran, así son las construcciones por dentro. Se ve que esta familia se fue y quedó así. Ahí estaba la parte del baño. Ahí dejaron la parte del baño. Y bueno, ahí está. ¿Eh? Solo no ibas a poder venir acá. ¿Puedes decir que solo no? No, porque si ellos te echan un ojo, ya te van a seguir y te van a sacar la cámara. ¿Sí? Sí. No la gente que está acá en las viviendas, sino los pibes que andan a las vueltas, los adictos. Sí, los pibes. Así mismo. Sí, sí, sí. Los pibes son al terror. Estos lugares lo usan para quemar la basura. ¿No hay servicio de recolección? Sí. Y justamente por acá no creo que entre. Pero más allá donde vos viniste, la casa de mi papá, sí entras. Sí. Sí entras. Pero esos son los carreteros que traen la basura, traen el otro lado. Sí. Sacan los provechos y los rolos tiran hacia acá. ¿A qué te dedicas ahora? Sí, del Chilo Razo. Ah, ¿trabajás en construcción, digamos? Sí. ¿El amigo cuántos años tiene? 16. Ah, me dijiste 16, ¿no? Todavía no trabajás. No. Estás muy pibes, tenés que ir a la escuela vos. Estaba practicando fútbol. Ah, sí, ¿fútbolista? Sí, fútbolista ahí. ¿Qué puesto? Delantero. ¿Cómo me ves a mí de defensor? Perfecto. La verdad. Esa es mi puesto, el defensor. Pero nunca me quieren invitar a los partidos. Nunca me invitan. ¿Jugás en algún equipo o estás entrenando? Sí. Este es mi equipo. A ver, vamos a hacerle la publicidad. Club Silvio Pitirossi. Pitirossi. Pitirossi, ok. Bien. Esta es como la parte más, digamos, alejada del barrio. Sí, más alejada del barrio. Sí, sí. Ven, miren. Acá de esta parte también dejan la basura acá. Sí, sí, sí. Y hay algunos que dan basura y están acá. Sí, sí, sí. Claro, esta vendría a ser como la parte más humilde, ¿no? De acá del barrio. Creo que sí, porque la forma que nosotros vemos es así. Sí, sí, sí. Ya rápido. Esta parte también se inunda, ¿no? Sí, todo. Esto es una parte inundada. Imagínense esto con inundación, con toda esta basura. Sí. Sí. Amigo, ¿ya conocías esta parte? Sí. 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 Y del barrio también. No andes por acá, vos que vos sos pibes. Sí. Vos sos joven. Vos dedícate al fútbol y al estudio. Sí. Es tu meta de llegar a algo en el fútbol. Sí, bien. Sí. Sí. Depende de cada persona nomás que ponga su parte y para llegar lejos también. Sí, sí, sí. No desviarse, digamos. Sí. Cuando uno se pone una meta, hay que darle para adelante. Sí. Porque viste que en esa edad se están hundiendo todos los jóvenes y eso. Sí, sí, sí. Se meten más drogas que en otras cosas. No es más como andes ya luego. Ahí tenemos ahí una casa súper, súper humilde, alejada de todo. Mírenme. Ahí tenemos. Acá el calor debe ser terrible. Sí. En el verano acá. Adiós, amigo. Adiós. Sí. Hay sombras para adelante. Hola. Una cama ahí en el medio. Esta es la bandera de Olimpia, ¿no? Sí, mira. ¿Ustedes son hinchas de Olimpia también? No, yo no. Yo soy de cerrita. De Olimpia ahí, de... Cerro. Cerro Porteño. Sí, aquí. Mira, vamos a ver. Santiago Olmedo Vives, miren. Santiago Olmedo Vives. Es una persona que se murió y ya le he dedicado un... Sí. Miren ahí. Sí. Primero es que camino con alguien ahora. ¿Eh? Nunca he caminado más. ¿Por acá no? No. Yo te digo en la forma que no camino mucho ahora siempre ando encima de la moto, en cualquier lado así me voy y encima la moto no me voy. Sí. Ahora es lo que estoy caminando. ¿Viviste una aventura conmigo? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Esto sí que fue una aventura, ¿no? Sí, esto sí una aventura. Y ahí atrás estaba medio complicado el tema, ¿no? Sí. Hasta la señora dejé para venir a acompañarte. Ahora sí voy a dormir solo a la noche ahora. Hoy vas a dormir afuera por mi culpa, ¿no? Sí, la verdad que creo que sí. Dejó a la señora que se vaya en colectivo por mi culpa, la iba a llevar en la moto. No, me matan. No, ahora no sé dónde voy a dormir. Él esta noche duerme afuera y él después me mata a mí. O sea que va a ser toda una cadena de... una catástrofe va a ser esto. ¿A la noche acá? Sí, es un poquito complicado. Porque si no te conozco, ellos te aspetan. Sí. Y... Para que de día y eso, son un poquito tranquilos. Ok. Usted amigo que es joven, de noche por acá no, ¿eh? No. Ya no sale matan a la noche. No venís, ¿no? De noche por acá no. No, es porque tenemos miedo. Es para... ¿Preservarlo? Sí, preservándome. Que no caiga con malas compañías. Bueno, miren esta parte. Ah, miren, miren lo que es esto. ¿Ven? Acá recolectan la basura. Bueno, también viva gente. Recolectan. Mira pobrecito el caballo. No hay nada más. Además que yo tengo una perrita chiquitita. Yo tengo miedo que él le muera todo. Ojalá debía. Ah, ¿sí? Sí, porque es la perrita que yo tengo. Ah, la blanquita. Sí. La vi, la vi, la vi. Me ladró. La guardiana de la casa. Sí, es demasiado celosa. ¿Me lo ven? Que le toque yo al otro perro. Buen guía. Le gusta, protege a los animales. Es un fenómeno. Mirá, mira los perritos. Tiene un caballo. Hola chico. Hola che. Ahí se quedan en la sombra. ¿Le dan de comer acá la gente? ¿Se suele solidarizar algunos? Sí, la verdad. Algunos que otras personas. Sí. Ahí hay ocho. No sé. Viste que la arena es un poquito cómoda. Por eso es lo que se da. Claro, le da un poquito de fresco. Sí, sí, sí. Que lo conozca más. Pedro tiene, ¿cuántos hijos? ¿Dos hijos? Tres. ¿Tres hijos? Fuiste papá muy joven. Sí. Tres nenas tengo. Tres nenas. Que no se hagan los vivos acá en el barrio. Porque el padre acá va a salir con la escopeta. Sí, eso sí, seguro. Acá con Pedro vamos a terminar el video. Obviamente le quiero agradecer. Se portó muy bien. Me recorrió todo el barrio. Es un fenómeno. No sé si querés mandar un saludo. Muchas gracias. No, te agradezco a vos. Y que por conseguir un amigo más también acá en Paraguay. Y cualquier cosa a la orden. Así es la gente acá. Súper amable. Me voy a quedar a vivir acá en Paraguay, me parece. Bueno, saludos para todos. Dejen su like. Dejen su comentario. Nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.